las enfermedades gastrointestinales son más frecuentes en la época de fin de año se derivan de una gastroenteritis que es una inflamación del tubo digestivo la cual afecta el esófago el estómago y el intestino son diversos los motivos que generan este padecimiento pero hay unas causas muy comunes justamente en las festividades decembrinas las causas navideñas en este caso las podríamos derivar así pero también suceden en otras épocas del año son el exceso del consumo de comidas que nos pueden derivar en tres consecuencias principales que son un reflujo una distensión abdominal o una gastritis en estos tiempos se aumenta el consumo de comidas por fuera del hogar lo que podría incrementar las probabilidades de sufrir una enfermedad causada por alimentos ya que muchos se manipulan sin la higiene adecuada los principales síntomas de una gastroenteritis son náuseas vómito dolor abdominal y diarrea pero también se pueden presentar diarrea calambres musculares y fuertes dolores de cabeza esto obedece también a una deshidratación disfrutar pero sin dejar de lado la moderación en síntesis esas son las recomendaciones de los profesionales como recomendaciones en esta época navideña son mantenernos bien hidratados evitar el exceso de comida siempre recordar la moderación y también la frecuencia con la que consumimos ciertos alimentos porque si en épocas anteriores a la navidad no estábamos acostumbrados a comer digamos tantas veces al día una cantidad de fritos y en épocas navideñas comemos todo el día todos los días esto nos va a provocar necesariamente algún tipo de consecuencia negativa en nuestro organismo y y